Cuachicol en Azcapotzalco Ahora fue en la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México, donde se encontraron tomas clandestinas, en ductos de Pemex. A decir de la gobernadora, Claudia Sheinbaum, fue gracias a las llamadas anónimas de vecinos de la zona, alertando de un fuerte olor a gasolina, como se pudo dar con los ductos perforados al interior de una zona industrial. En su perfil de Twitter, la paraestatal mexicana, Pemex, publicó vídeos en los cuales podemos ver los ductos perforados y las válvulas conectadas a estos ductos. En estas imágenes destaca la técnica empleada en la perforación del ducto para extracción y almacenamiento de la gasolina. Aquí podemos apreciar las válvulas perfectamente unidas al ducto, las cuales conectan con mangueras, para la extracción segura y eficiente del combustible. A diferencia de lo que vimos en Tlauelilpan, donde pobladores acarreaban la gasolina con bandejas, cubetas y botes pequeños, aquí hay ingeniería aplicada para la extracción ilegal del combustible. Por eso, es conveniente aclarar lo expuesto en el vídeo publicado anteriormente en este canal, sobre la explosión en Tlauelilpan, en el cual se hace ver que los pobladores no fueron quienes perforaron el ducto, ni son huachicoleros auténticos. Son personas que se dejaron llevar por el rumor de la gasolina gratis. Y ya sea por ambición o simple curiosidad, se acercaron a la toma clandestina y pusieron en peligro sus vidas, algunos de ellos, perdiéndola trágicamente. Pero los verdaderos culpables de esa tragedia siguen libres, planeando su siguiente toma clandestina, operando las que aún no se descubren y gozando de la impunidad que otorgan las redes de complicidad en la delincuencia organizada. Suscríbete para más vídeos sobre el acontecer político y social de México y el mundo.